Amistad. Yo trato a Platero cual si fuese un niño. Si el camino se torna difícil y le pesa un poco, me bajo para aliviarlo. Lo beso, lo engaño, lo hago rabiar, él comprende bien que lo quiero, y no me guarda rencor. Es tan igual a mí, tan diferente a los demás, que he llegado a creer que sueña mis propios sueños.